Hola fanáticos de Nighty Night, hoy tenemos un Funko Pop espectacular y ya bastante legendario para el canal porque es el Anti-Venom, el Funko Pop número 100 de la categoría Marvel, es exclusivo de la tienda Hot Topic y pues nos llegó hace un tiempo al canal pero no habíamos subido el vídeo, viene acá en la parte de atrás los coleccionables de Venom, Carnage y obviamente el Anti-Venom, es un diseño muy poderoso porque es bastante clásico, bastante antiguo y recordemos que el Anti-Venom es un simbionte, o sea un parásito extraterrestre, una de las crías de Venom se ve espectacular, el mismo Funko Pop lo dice que sí, me encanta el diseño, aunque los ojos se le ven bastante graciosos y pues ser la primera versión de un personaje siempre va a ser curioso este es el primer Funko Pop que apareció de Venom, de Anti-Venom, perdón y quedó bastante legendario, el traje es blanco con el logo de la araña negro y acá la información de originalidad, recordemos que todos los Funko Pops de Marvel vienen Bobblehead, es decir que vienen con un agujero y un resorte en la cabeza entonces esto desmiente también cualquier teoría de que los Funko Pops tienen cerebro y este Funko Pop me ha parecido legendario, no sé a ustedes como les ha parecido si les ha gustado este vídeo, apóyenlo con un poderoso like y dejen en los comentarios que otro Funko Pop clásico quieren ver en el canal recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales si no olviden que en Nighty Night somos expertos en Funko y una tienda de coleccionistas para coleccionistas En Funko Verso puedes completar reales exclusivos y más expertos en Funko Pops Nighty Night Fin Dedicado a Lester y a Elijah por hacer todo esto posible no eh no eh pero bueno no eh